Hola a todos, bueno el día de hoy vamos a hablar de el paso 1 que es búsqueda de universidades y el paso 2 de cómo financiar nuestros estudios. Entonces vamos a empezar pues dándoles un recordatorio acerca de universidades en Estados Unidos, pues el ciclo académico pues va de agosto a mayo, las aplicaciones pues deben realizarse en las fechas que vamos a hablar más adelante de los deadlines, que esto incluye exámenes, los costos van entre $20,000 a $70,000 dólares al año y va a depender de la universidad a la que ustedes vayan. Y vamos a aprender hoy también a ver qué está incluido en los costos que nos presenta la universidad, cuáles son las ayudas financieras disponibles, las becas parciales y las becas totales. Como se recordarán hay diferentes grados académicos de pregrado en Estados Unidos. Tenemos primero los Associates Degree, que es el equivalente a un técnico universitario y que tiene una duración de dos años. Luego tenemos pues los Bachelor's Degree, que tiene una duración de cuatro años, lo podemos tener un Bachelor of Arts, Bachelor of Science, el equivalente a una licenciatura. Y también luego otros tipos de Bachelor's Degree en universidades más grandes o especializadas, pueden ser el Bachelor of Business Administration, que toma cuatro años, el Bachelor of Fine Arts, que también toma cuatro años regularmente, y el Bachelor of Architecture, que toma cinco años. Ahora, los programas profesionales, como es todo lo relacionado a ciencias médicas, medicina, odontología y veterinaria, primero hacemos pues cuatro años de undergraduate y luego cuatro años de la escuela de medicina. Con Derecho tenemos que hacer cuatro años de undergraduate, o sea, un Bachelor's también, y luego tres años de la escuela de Derecho. Para Derecho y todo lo relacionado a ciencias médicas, con excepción de enfermería, nosotros lo que les pedimos es que ustedes mejor estudien en Guatemala, pues, estas carreras, dado que Derecho, pues, es una carrera de... pues, una carrera que es específica para... pues, para la región donde ustedes van a estar ejerciendo. Entonces, si quieren estudiar Derecho y están seguros, estudian primero Derecho en Guatemala y luego, si quieren, se pueden especializar en Estados Unidos. Lo mismo con las ciencias médicas, es mejor que ustedes primero estudien medicina y luego, pues, puedan... ustedes pueden estudiar medicina primero en Guatemala y después en Estados Unidos se pueden especializar, hacer sus especialidades médicas. Por último, arquitectura e ingeniería, son grados académicos que ustedes pueden obtener, ya sea como un pregrado o como un posgrado. Quiere decir que ingeniería les tomaría cuatro años ingresando directamente como undergraduate y luego arquitectura, pues, les tomaría cinco años. Ahora, arquitectura tiende a ser... arquitectura, pues, tiende a ser una carrera más popular a nivel de posgrado. Hacen tres años de posgrado y luego, pues, se vuelven arquitectos. Pero, para eso, digamos, alguien que estudia ingeniería civil en Guatemala y luego se quiere cambiar arquitectura o quiere tener dos carreras, pues, lo puede hacer. También personas que, por ejemplo, estudian matemática en Estados Unidos como un bachelor, después pueden ir a especializarse y hacer ingeniería. Las ingenierías sí tienen requisitos más altos y tienden a ser mucho más competitivas que otros grados de undergraduate en Estados Unidos para su ingreso. Por eso es que muchos estudiantes hacen ese tipo de programas. Por último, hay otros programas llamados 3-2, que cuando ustedes ven sus búsquedas de universidades los van a encontrar, donde completan tres años en una universidad de un bachelor y luego se transfieren por dos años a otra universidad para hacer ingeniería. Y entonces, en cinco años, tienen sus titulaciones de bachelor, digamos, en science normal y luego su bachelor en science, pero en el área de ingeniería. Entonces, estas son las opciones que ustedes tienen. Ya las van a revisar a medida que vayan buscando. Los tipos de universidades, ahorita los vamos a discutir, pero tenemos universidades estatales, universidades privadas, liberal arts colleges, community colleges. ¿Qué es el community college? El community college, para empezar, son instituciones públicas regularmente de dos años que dan formación terciaria, o sea, educación superior a nivel inferior y que incluyen certificados, diplomas y associate's degrees. Una de las características del community college es que una vez terminan, muchos estudiantes se pueden transferir, ya sea a una universidad como un liberal arts de cuatro años o a una universidad para completar dos y tres años y entonces obtener un grado de bachelor's degree. Los requisitos para entrar a un community college son relativamente bajos. Tienen un open enrollment regularmente, quiere decir que cualquiera puede entrar. ¿Por qué quisieran ustedes entonces entrar a un community college si son dos años? Y bueno, entonces necesitarían el competitive college club para eso. El community college es bueno pues si ustedes tienen un nivel de inglés un poco más bajo y también es mucho más barato, entonces es una opción que permite guardar dinero y pues ahorrar. Otra cosa es que también permite en muchos lugares que si ustedes empiezan en un community college pueden mejorar en ciertas áreas, mejorar sus notas y luego ya transferirse a otra universidad que tenga un renombre. Por ejemplo, muchos estudiantes que empiezan en community colleges en California luego pueden hacer su transferencia al sistema de universidades de California y hace que sea mucho más fácil. Van a disculparme, estoy un poco enfermo, entonces puede ser que se escuche mi tos en la presentación. Como les decía, entonces si ustedes por ejemplo empiezan en San Mateo Valley, San Mateo Colleges que quedan en el área de San Francisco completan sus dos años de un associate degree in science luego pueden, si tienen muy buenas notas transferirse a cualquiera universidad del sistema de universidades de California, UC Berkeley que por ejemplo UC Berkeley tiene una tasa de admisión bastante baja si ustedes intentan ingresar solo así pero como parte del community college la ley de California les dice que tienen que aceptar a cierto número de estudiantes también pues se pueden adaptar y ir a algunas instituciones privadas luego tenemos el modelo del liberal art colleges hay muchas universidades que siguen este modelo pero que es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Guatemala este college tiene un enfoque en el estudio de pregrado en las artes liberales y en las ciencias las artes liberales es todo, pues es un sistema de hecho que se originó en Grecia cuando se inició la educación superior y lo que busca es pues generar capacidades intelectuales donde entonces reciben un currículo y conocimiento bastante general y desarrollan también algunas capacidades es como en contraste a un programa profesional vocacional o técnico regularmente los estudiantes en un liberal art colleges se encuentran un major o un área de desarrollo que es su carrera en una disciplina particular y al mismo tiempo tienen que completar clases en otras áreas en las ciencias en las ciencias sociales en las humanidades en redacción etcétera y pues entonces pues tienden a ser mejor preparados en general ¿cuál es la ventaja de un liberal art college? la ventaja pues puede ser que en un mundo cambiante donde pues su generación por ejemplo va a tener tres carreras tienen que ustedes prepararse en diferentes áreas y no solamente en un área específica en un área técnica porque esto puede variar y terminar de ya no puede existir en un futuro las clases pues tienden a ser mucho más pequeñas en los liberal art colleges o sea teniendo clases de menos de 20 estudiantes en la mayoría de los casos y los private liberal art colleges son los que tienden a dar más becas para estudiantes internacionales luego existen también los institutos de tecnología que son universidades que pueden incluir las siguientes frases o Institute of Technology Polytechnic Institute Polytechnic University University of Technology o algo así en sus nombres y regularmente son universidades que están enfocadas en la investigación con un enfoque en ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas existen oportunidades para los undergraduate pero su enfoque va a estar en la investigación y muchas veces la investigación la desarrollan las personas de maestrías y de doctorados aquellos enfocados en las ciencias pues les puede interesar este tipo de institutos ya la universidad es otro programa diferente es donde regularmente tenemos programas de licenciatura de maestría y de doctorado tenemos universidades públicas universidades privadas tienden a tener clases más grandes pero digamos clases de más de 60 personas especialmente en los cursos iniciales pero al mismo tiempo tienen más opciones en las áreas en las cuales uno se puede especializar por ejemplo no vamos a encontrar solamente biología sino podemos encontrar biología marítima a nivel de pregrado ahora las universidades estatales tienden a ser más baratas cuando vayamos a ver el precio pero tienden a dar becas a sus residentes eso quiere decir que si yo soy residente de Texas puedo aplicar a cierto tipo de becas que otros estudiantes que son fuera que es por ejemplo alguien de Florida o alguien internacional no pueden aplicar aparte que los residentes del estado tienden a pagar menos las universidades privadas por el otro lado si tienen programas de becas para internacionales o ayuda financiera ojo esto no quiere decir que las universidades públicas no tengan programas de becas para internacionales pero regularmente tienen más restricciones en cuanto a cuánto dinero le pueden dar al mismo tiempo las universidades privadas pueden tener ayuda financiera eso quiere decir dar dinero en cuanto a necesidad financiera a estudiantes internacionales que las universidades estatales tienden a no tener las universidades como tal pueden ser una buena opción si nosotros estamos buscando algo muy específico a nivel de pregrado o también pues si nos interesa pues tener esa experiencia de universidades mucho más grandes donde pueden haber 60 mil personas por ejemplo en todo el campus hay diferentes tipos de universidades entonces tenemos que investigar bueno y ahora viene la tarea número uno que ustedes tienen que enviar por correo electrónico que es investigar uno de los siguientes incluyendo nombre, ubicación y el número de estudiantes pueden buscarlo rápidamente digamos en google o a través de las herramientas que les vamos a presentar ahora un community college un liberal arts college un instituto de technology una universidad o university el título del correo tiene que ser tarea cohort advising y esto lo tienen que mandar antes de la sesión del próximo jueves o a más tardar en la sesión del próximo jueves como les mencioné pues están los tipos de universidades anteriores pero también estas se viven en privadas públicas y con fines de lucro las universidades privadas pues todos sus fondos son privados ellos deciden de cómo los manejan en algunos casos pueden también tener pues alguna afiliación religiosa las universidades públicas pues reciben fondos de cada estado no pueden tener y no tienen ninguna afiliación religiosa y por último universidades con fines de lucro estas universidades con fines de lucro son universidades quizás a veces en temas mucho más específicos pero que si buscan obtener una ganancia a través de la educación nosotros pues recomendamos mejor utilizar las universidades privadas y públicas para que no incurran en gastos que a veces son mayores de los necesarios otra cosa importante a la hora de buscar universidades saber quién las acredita qué quiere decir acreditación acreditación es que la universidad cumple ciertos parámetros para poder operar si ustedes tienen dudas acerca de la acreditación de cualquier universidad pueden ir al sitio web que les estoy compartiendo acá de el departamento de educación de eeuu y esto les va a indicar qué agencia acredita a la universidad tienen que ver que sea una acreditación vigente y pues como les digo para cumplir la acreditación todas las universidades dependiendo de la agencia pues tienen que tener cierto número de profesores con doctorado tienen que realizar investigación tienen que tener cierto pues ciertas cosas en cuanto a las instalaciones etcétera entonces una universidad tiene que estar acreditada para poder también recibir fondos federales ahora ya que les di toda esta información el siguiente paso para ustedes va a ser investigar sus opciones cómo investigar sus opciones el paso número uno va a ser que ustedes se definan un poco más en lo que desean hay estudiantes que en este punto todavía no saben qué es lo que desean y está bien pero pues les puede ayudar alguna de estas preguntas primero pues qué les gustaría estudiar saber cuál es su perfil académico y extracurricular es decir pues cuáles son sus notas cuánto han sacado en las pruebas de SAT si alguno de ustedes ya tomó el SAT cuánto ha sacado y toda esa información nos va a servir luego para revisar cómo compara mi perfil con lo que pide la universidad luego pues saber cuál es mi nivel de inglés tenemos tenemos que preguntar saber cuál es el tipo de ayuda financiera que nosotros necesitamos para esto tenemos que platicar con nuestros papás ya voy a hablar de eso un poco más adelante si ustedes tienen una preferencia en dónde les gustaría vivir hay 50 estados en Estados Unidos más de 4600 universidades opciones urbanas semi urbanas rurales entonces tenemos que saber cuál nos llama la atención no es lo mismo vivir tampoco en Texas que vivir en Massachusetts que vivir en Iowa si queremos estar con familia o amigos si conocemos alguna persona que ha estudiado en Estados Unidos dónde estudió cuál ha sido su experiencia entonces todas estas preguntas nos pueden ayudar a nosotros a poder definir cuáles son las universidades que nos gustaría bueno una vez ustedes ya tengan pues definido estas partes el siguiente paso va a ser definir el campo de estudio en cuanto al campo de estudio pues primero tenemos que ver diferentes cosas número uno el college que es el college el college es cuando no estamos hablando de un liberal college o de un community college sino una universidad más grande se van a dar cuenta que la universidad tiene college college of arts and sciences college of business college of engineering esto quiere decir facultad dentro de la universidad lo que ustedes tienen que buscar en cuanto a su carrera es un major que el major es el campo principal de estudios aparte ustedes pueden durante su tiempo en la universidad tener un campo secundario de estudios que es lo que se llama un minor hay universidades donde ustedes pueden construir el pensum y poder realizar un double major que es estudiar dos campos esto requiere planificación para que pueda cumplirse en los cuatro años hay otras universidades que tienen programas llamados combined major donde estudian los dos campos y tienen que llegar a menos créditos y pueden estudiar los dos campos combinados en un major conjunto por último estas universidades grandes que yo les mencioné a veces tienen programas que se llaman honors college este es un programa selectivo en una universidad y es similar a un liberal arts college para poder ingresar a un honors college tienen que tener cierto nivel de inglés cierto promedio y también tienen que tener ciertas notas en el SAT o el ACT ahora cuando estén buscando su major hay que tomar en cuenta que tenemos que buscar primero el campo madre y no el campo específico si por ejemplo nosotros empezando empezamos a buscar un programa relaciones internacionales vamos a encontrar menos universidades que tienen un programa específico en relaciones internacionales pero puede ser que encontremos más dentro del campo de politics politics puede tener como subcampo o political science puede tener como subcampo relaciones internacionales y ahí pues tenemos que revisar en una universidad pues cuál es el pensum si es que a nosotros nos interesa aparte pues también podemos buscar pues el campo general por ejemplo social sciences y luego a partir de ahí ver cuáles son las opciones esto lo vamos a ver más adelante campos o búsquedas tan específicas normalmente van a tener solamente una o dos universidades y esto no quiere decir que en otras universidades nosotros no podamos obtener la misma educación ahora intended semester cuando empiezan cuando esperan ustedes empezar sus estudios regularmente la mayoría de estudiantes van a empezar en el fall que quiere decir en agosto es el más popular y es donde empiezan clases la mayoría donde empiezan clases todas las universidades en eeuu es también donde ofrecen más ayuda financiera o becas entonces regularmente es mejor ingresar a este semestre que buscar entrada para enero nosotros pues estamos desfasados pero nosotros recomendamos el fall porque van a tener más opciones de financiamiento ahora hay algunas universidades pues que también tienen entrada para el spring que sería empezar entre enero y febrero para el winter aquellos que tienen trimestre pues tienen pueden tener una opción para ingresar en enero y luego también puede ser que algunas pueden empezar en el summer que es como en junio julio esto regularmente pues son los community colleges la otra la siguiente cosa importante es hablar de fechas límites estos son los deadlines deadlines son las fechas en las cuales nosotros tenemos que mandar all the paperwork toda la aplicación hasta ese día máximo por ejemplo si nos dicen 1 de diciembre el 1 de diciembre tenemos que mandar toda la papelería si vamos a mandar algo por correo electrónico digo por correo regular número 1 usen correo privado porque el correo nacional no funciona al momento y tienen que enviarlo ese día como máximo tiene que tener la fecha de enviado de ese día no posterior es muy importante que ustedes sepan que las fechas límites son rígidas si ustedes no mandan la papelería para algo se pierden la oportunidad especialmente si es algo que ustedes tienen que mandar ahora cuando estén buscando las universidades se van a dar cuenta que hay diferentes opciones primero tenemos algunas universidades tienen lo que se llama early decision early decision es cuando nosotros nos decidimos por una universidad y estamos seguros que queremos ir a esa universidad es una es una es una es una es una opción que requiere un compromiso it's binding quiere decir que si a nosotros nos aceptan y nos dan la ayuda financiera que necesitamos nosotros vamos a ir a esa universidad para early decision solo aplicamos a una universidad y pues nos digamos regularmente tienen la fecha para el 1 de noviembre o 15 de noviembre y nos avisan temprano regularmente el 15 de diciembre ya sabemos si nos admitieron o no nos admitieron y cuál es el tipo de ayuda financiera que nos dan si ustedes están considerando universidades que son bastante competitivas y hay una que les enamora nosotros lo recomendamos algo importante a considerar es que muchas universidades selectivas tienden a aceptar a más estudiantes en early decision que en regular decision por ejemplo si ustedes están un poquito abajo del promedio de los estudiantes que entran a esa universidad puede ser que si ustedes aplican early decision los admitan porque se están comprometiendo a ir a la universidad el pool de estudiantes va a ser mucho menor y van a aceptar a un mayor número entonces early decision es para una universidad lo hacen entre tienen que enviar toda la papelería más tardar 1 de noviembre o 15 de diciembre luego tenemos early decision 2 que es muy parecido a early decision 1 la diferencia es que la fecha es 1 de enero o 15 de enero para early decision 2 lo pueden hacer de dos maneras por ejemplo si a ustedes no les dio tiempo de aplicar early decision 1 lo pueden hacer en early decision 2 y al mismo tiempo mandan sus aplicaciones regulares también puede ser que por ejemplo aplicaron a una universidad en early decision 1 pero no los admitieron y entonces pueden aplicar a otra universidad en early decision 2 algo importante a considerar es que para early decision 2 si van a mandar sus aplicaciones regulares a las otras universidades es que quiere decir que van a aplicar al mismo tiempo pero si los admiten tienen que retirar sus aplicaciones a las otras universidades en cualquier caso si ustedes los admiten en cualquier programa de early decision la persona que es su counselor va a tener que firmar algo indicando que comprende cuál es el compromiso adquirido lo mismo sus papás y que ustedes están comprometidos a ir la única forma en la que no tienen compromiso para ir es si no les dan su ayuda financiera o el dinero que ustedes necesitan luego hay otro algunas universidades ahora tienen lo que se llama early action early action es también una aplicación temprana y lo hacen entre el 1 de noviembre el 1 de diciembre pero la diferencia es que es non-binding quiere decir que no tienen un compromiso a asistir solo ustedes aplican temprano y les avisan temprano algunas universidades muy competitivas por ejemplo como Harvard como Princeton ellos no tienen early action no tienen early decision pero tienen early action en early action ustedes aplican temprano se enteran temprano y en estas universidades competitivas también tienden a aceptar a más estudiantes que aplican temprano entonces también pueden obtener mejores resultados la diferencia como les mencioné es que no tienen ningún compromiso a asistir y si se tardan un poquito más luego pues tenemos decisión regular regular decision que es el regular timeline por ejemplo entre el 1 de enero y el 15 de enero pero les van a avisar hasta marzo o abril ustedes pueden aplicar a varias universidades en regular decision nosotros recomendamos que apliquen a un no máximo de de 8 universidades en regular decision al mismo tiempo pues ustedes pueden aplicar lo repito nuevamente de un regular decision pueden haber aplicado un early action antes y pueden haber aplicar a un early decision antes o al mismo tiempo sabiendo que tienen que retirar sus aplicaciones si en early decision los admiten por último hay algunas universidades que no tienen una fecha límita sino tienen un rolling admission quiere decir que cuando ustedes van aplicando les contestan en un par de semanas si los admitieron o no los admitieron cuando hay rolling admission igual nosotros recomendamos que ustedes apliquen lo antes posible porque tienen más oportunidades en cuanto a becas y ayudas financieras hay que fijarse que algunas universidades que tienen rolling admission si tienen aunque tengan rolling admission tienen un scholarship deadline entonces se van a enterar pues tienen que aplicar mucho antes para la beca y al mismo tiempo también tienen que aplicar admisión por ejemplo hay un colegio que de hecho una universidad que se llama Rollins College que queda en Florida ellos tienen para su beca la fecha límite de 1 de noviembre pero tienen que aplicar y llevamos una beca bastante competitiva y es una beca completa pero la si ustedes no necesitan una beca tan completa pueden aplicar creo que hasta el 1 de mayo por ejemplo pero si ustedes quieren aplicar a la beca tienen que aplicar el 1 de noviembre y así van a ver en varias universidades especialmente aquellas universidades estatales que tienen programas de becas ahora el paso número 1 pues ya ustedes tienen toda esta toda esta información en mente y ahora tienen que empezar a investigar sus opciones el 19 de julio tenemos nuestro Alumni College Fair donde vamos a tener al menos 20 universidades que ustedes pueden entrevistar y preguntar también muchos de ustedes van a estar haciendo voluntariado les vamos a hacer tiempo para que vayan a visitar los stands y pues que entonces vayan a conocer un poco esas universidades lean la información y vean pues que les parece en sus citas también y les vamos a dar sugerencias acerca de universidades que pueden investigar para que vean si les gusta o no y estas van a ser sugeridas de acuerdo al perfil que ustedes tienen si en su colegio también tienen algún advisor consejero o alguien que les pueda asesorar y dar sugerencias de universidades lo pueden hacer lo importante es que ustedes conozcan las opciones que existen y que podrían ser realistas para ustedes más adelante vamos a visitar algunos sitios web el de bigfuture.collegeboard.org y el de princetonreview.com los que no vamos a hablar mucho son estos de peterson.com y hotcoursesabroad.com son sitios web que les pueden ayudar a ustedes a encontrar algunas universidades el paso número 2 y que para nosotros es bastante importante al mismo que el número 1 es cómo vamos a financiar nuestros estudios hay dos fuentes principales de fondos número 1 los fondos personales o familiares y número 2 los fondos universitarios y para esto tenemos que chequear con cada universidad cuáles son los fondos disponibles para estudiantes internacionales los programas de becas no son los mismos para estudiantes que tienen ciudadanía o residencia de Estados Unidos que para aquellos que solamente tienen nacionalidad o residencia en otro país número 1 nosotros tenemos que saber cuánto dinero nuestra familia puede aportar anualmente ¿cómo vamos a saber esto? tenemos pues que tenemos que platicar como familia con los papás cuánto es el monto anual que la familia puede invertir en matrícula vivienda comida y los gastos extra que podrían tener y tener entonces ya esa cifra en mente a la hora en la que estemos buscando universidades segundo vamos a aprender hoy también cómo buscar los fondos universitarios y saber distinguir si esto es algo para estudiantes internacionales o solamente para estudiantes de Estados Unidos tenemos que comprender los costos número 1 ustedes van a encontrar que el tuition está siempre incluido es el costo más grande que se refiere a la matrícula y la colegiatura luego el room se refiere a la habitación o el lugar donde vivir el board se refiere a la alimentación books todos los libros el estimado de libros que van a gastar semestralmente health insurance es el seguro médico y luego los boletos aéreos casi nunca están incluidos ni tampoco sus gastos de visa por lo tanto es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta dado que estos son gastos adicionales en cuanto al financial aid que es financial aid número 1 financial aid es ayuda financiera hay universidades que aparte de becas pueden ofrecer ayuda financiera esta puede ser basada en el mérito quiere decir en base a las notas en base a los resultados del SAT o del ACT en base al talento en base a servicio comunitario etc algo específico que ustedes tengan y luego están las need base need base es donde la familia tiene que llenar algunos formularios de esos formularios vamos a hablar más adelante en el proceso y con esto ustedes tienen que probar que lo necesitan van a tener que demostrar cuánto cuesta la casa donde ustedes viven si tienen carros si tienen hermanos cuánto gastan en comida en ropa etc si tienen deuda sus papás si ustedes tienen ahorros etc más adelante vamos a mencionarles cuáles son los formularios igual cuando ustedes vayan encontrando universidades tienen que fijarse qué tipo de formulario les piden a ustedes algo a considerar también es que hay universidades o bueno muchas universidades que ofrecen ayuda financiera van a ser need blind o need aware qué significa esto need blind quiere decir que a ustedes los van a admitir independientemente de si ustedes necesitan una beca del 100% o si pueden pagarlo todo los van a admitir en base a sus méritos y need aware que es la mayoría de universidades quiere decir que los van a admitir tomando en cuenta cuánta necesidad financiera ustedes tienen esto quiere decir que en realmente en muchas universidades es mucho más competitivo entrar para un estudiante internacional porque tiene que digamos especialmente aquellos que tienen mayor necesidad financiera porque tiene que competir con otras universidades digo con otras personas que también están bien capacitados y que pueden tener notas excelentes un perfil similar pero la universidad tiene fondos limitados por lo tanto tiene que decir quién es el mejor match para ir en cuanto a la necesidad financiera que ustedes tengan puede ser que ustedes en algunas universidades estén capacitados para entrar pero por el tipo de necesidad financiera no los vayan a admitir entonces eso es algo a tomar en cuenta cuando estemos buscando becas van a encontrar diferentes tipos de becas pero tienen que entender en base a los a los nombres que les mencioné antes estos que nos va a incluir la beca hay becas parciales becas totales becas al mérito etcétera tenemos las becas becas al mérito que como les mencioné son becas que se las van a dar porque ustedes se las merecen porque cumplieron ciertos requisitos hay algunos por ejemplo donde son becas automáticas en base a notas del SAT notas del ACT un promedio que tengan que les dicen bueno vale 16 mil de tuicio en la universidad pero les damos una beca de 4 mil a todos los que cumplan estos requisitos estas son becas al mérito también hay otras becas al mérito a veces por servicio comunitario o algunos aspectos específicos luego hay universidades pues que ofrecen becas parciales o becas totales y estas becas se las van a ofrecer a ustedes dependiendo de cuáles pues de si cuánto cumplen los requisitos y pueden decirles bueno esta beca varía entre 200 a 3 mil dólares hay universidades que les dan full tuition scholarship ojo que cuando diga full no necesariamente quiere decir que es una beca completa es full tuition una beca de full tuition es algo cuando nos cubre la matrícula completa pero no por eso quiere decir que nos esté cubriendo la vivienda la comida los libros y regularmente esto puede ser 20 mil dólares por ejemplo aunque nos hayan dado una beca de full tuition luego están las full scholarships que igual tenemos que leer que incluye pero regularmente pues incluyen full tuition room and board y no puede que no incluya también libros ni nada por el estilo puede ser que algunas si incluyan todo y les especifique cuáles son los gastos que incluye un full tuition hay universidades donde no les van a dar beca como les mencioné pero les van a dar financial aid up to full need ¿qué quiere decir esto? up to full need quiere decir que les van a dar toda la necesidad les van a cubrir que ustedes tengan y les van a cubrir todos estos gastos regularmente estos tienden a ser universidades que tienen más recursos y tienden a ser más difíciles de entrar por lo tanto son más competitivas por último algunas becas también les pueden ofrecer empleo dentro del campus o lo que se llama un work study que les permite estudiar y trabajar dentro del campus al mismo tiempo ¿cómo financiar nuestros estudios? permítanme un segundo ¿cómo financiar nuestros estudios? estas páginas web no las vamos a explorar tanto bueno de hecho las podemos explorar rápidamente fundingustudy.org nos vamos a ir a esta página fundingustudy.org es un programa de IIE que lo que nos permite es buscar becas y becas más pequeñas en alguno de estos estados y utilizando los pues los lo que tienen los requisitos y los filtros que existen podemos si nosotros conocemos un programa específico alguien que lo patrocine pero también puede ser por algún área específica de estudio por ejemplo en ecología busquemos si tenemos algún estado específica o digamos si hay alguna beca específica para América Latina hagamos una búsqueda rápida solo para que vean cómo funciona y aquí les dice estas son universidades que pueden tener becas ¿no? entonces luego ya se meten acá y ya les dice pues bueno la información general de la beca se meten a la página web a buscarlo luego pues está la que se llama Guaranteed Scholarships Guaranteed Scholarships punto com esto es algo bien interesante porque son becas que entre comillas están garantizadas incluyen todas las universidades que por ejemplo como yo les mencionaba todas las personas que obtienen alguno de estos criterios pues tienen una beca automática veamos por ejemplo estas de Becker College dice a los graduados de este high school y el 10% les dan esta beca ¿no? luego en Bellhaven College en Mississippi si ustedes sacan las siguientes notas en el SAT les dan este monto de beca y así ¿no? Becker College por ejemplo les da becas a todos los estudiantes que admite es uno de los pocos universidades que es así pero los estudiantes tienen que trabajar dentro del campus 10 horas a la semana y pues es bastante competitivo entrar a Becker College pero sería una opción y así entonces esto es como Guaranteed Scholarships luego pues tenemos Education USA vamos a irnos punto state educación USA punto state punto gov diagonal scholarships y aquí están todas las becas que se les han dado a digamos que han notificado Education USA entonces le damos click aquí entramos a esa parte que les mencioné in need of funding find financial aid y aquí podemos encontrar primero todas las becas luego podemos también buscar becas por estado o ustedes buscan de undergraduate bachelor cuáles son las becas que existen estas van de becas parciales a becas totales ¿verdad? y están todas de las que nosotros nos han notificado al programa de Education USA por último tenemos internationalscholarships punto com scholarships este es un programa de becas para cualquier tipo de pues lo que ustedes quieran estudiar what are you studying agriculture where are you studying digamos que ustedes buscan entonces United States y where are you from Guatemala y entonces hacemos una búsqueda rápida ¿no? de cuáles son los programas que existen y aquí van a encontrar otras becas esto pues está abierto para cualquier beca de cualquier otro país no solamente de Estados Unidos entonces revisen estos sitios web para buscar las becas es importante que ustedes a lo largo de este proceso vayan buscando y haciendo clics porque va a ser donde ustedes van a encontrar la mayor cantidad de información más de la que nosotros le podríamos brindar a todos ustedes para recordarles la aplicación vamos a hablar más adelante pero regularmente les van a pedir una aplicación por universidad o algunos sitios web como Common App Universal Application etcétera pueden completarlo para varias universidades les van a pedir un reporte oficial del colegio que incluya una recomendación de su consejero o director una o dos cartas de recomendación de maestros no de otras personas los resultados oficiales ya sea como mínimo del TOEFL y a veces del SAT ACT SAT Subject Test sus actividades extracurriculares involucramiento en la comunidad artes deportes cuáles son sus logros académicos y premios muchas universidades cada vez les piden un ensayo académico especialmente aquellas universidades más selectivas si ustedes van para algo artístico les pueden pedir suplementos y el costo por aplicación va entre 25 a 70 dólares ustedes se están preparando para el SAT que es un examen de lectura crítica y matemática con una parte de escritura opcional sobre 1600 puntos cuando estén buscando las universidades hay que ver si la parte de escritura la universidad la pide o no la verdad es que cada vez menos universidades la piden pero si alguna de las universidades a las cuales ustedes están aplicando la pide tienen que tomarlo con la parte de escritura el costo es de 96 dólares y el examen se puede tomar cuatro veces al año si ustedes están en su año de graduación lo van a tomar en octubre o diciembre octubre aquellos que quieran hacer early decision y diciembre la mayoría de ustedes aquellos que se gradúan el próximo año o que van a aplicar hasta el otro año también tienen chance para tomarlo en marzo o en mayo luego también del SAT tenemos los subject test que son materias específicas ya sea física química biología inglés matemática etcétera el costo por examen va a ser de 40 dólares y es un examen de opción múltiple de una hora algunas universidades más competitivas les van a pedir que hagan un subject test y entonces lo pueden tomarlos en octubre noviembre diciembre mayo junio en un examen o sea en una sesión de exámenes pueden tomar hasta tres subject test el mismo día hay más fechas para tomar subject test que para SAT regular entonces no es necesario que los tomen solamente si su universidad se los pide como tarea tienen que registrarse a collegeboard.org aquellos que vinieron ya a su primera prueba de SAT ya se registraron en collegeboard por la aplicación que bajamos hay otros exámenes el SAT también está el ACT que es un examen de inglés matemática lectura y ciencia con una parte de escritura opcional sobre 36 puntos y tiene un costo de 84 dólares este examen la preparación que ustedes están recibiendo no es necesariamente del ACT pero les puede servir solo es que estudien más de la parte de ciencia aquí en la oficina tenemos libros de ACT si a ustedes les interesa o también pueden practicar de manera gratuita en ACT Academy donde hay prácticas para que ustedes puedan realizarlo y prepararse para el ACT por último por último a menos de que ustedes tengan ciudadanía o residencia de Estados Unidos o hayan estudiado en un colegio que está acreditado por Estados Unidos tienen que presentar el TOEFL de inglés como lengua extranjera que es un examen también que les prepara que les presenta las cuatro áreas lectura, escritura hablar y escuchar y tiene un costo de 180 dólares este lo toman ambos el ACT y el TOEFL se toman aquí en la biblioteca digo en la biblioteca no pero aquí en IGA en zona 4 en Ciudad de Guatemala ustedes aparte de recibir la formación de Khan Academy pueden prepararse para el SAT por medio de esta página que se llama Khan Academy Khan Academy les da ejercicios gratuitos y diferentes exámenes y preparaciones que les pueden servir a ustedes para prepararse para su examen creo que con nosotros van a ser cuatro prácticas de SAT pero ustedes pueden realizar más por medio de Khan Academy solo es que ustedes vean cuáles son las que van a tomar y a partir de eso ya nosotros sabemos cuáles son las que han tomado y no las repetimos como tarea tienen que crear su cuenta de Khan Academy y también linkearla a College Board ¿cuál es la ventaja? que digamos en base a las prácticas de SAT que ustedes toman les puede personalizar un poco más cuáles son sus resultados o qué es lo que tienen que mejorar en Khan Academy en Khan Academy ya va por temas entonces ya en base a las pruebas de SAT que han tomado ustedes pueden ver cuáles son las áreas que son más difíciles para ustedes y mejorar a partir de eso en esas áreas ya ahorita vamos a ir a explorar cada una pues los sitios web que les mencioné al principio pero ¿qué estamos buscando en las universidades? esto apúntenlo y lo van a tener que apuntar de cada una de las universidades primero van a ver cuáles son sus academic programs quiere decir tienen que explorar pues si tiene su carrera lo que ustedes quieren estudiar y cuáles son las clases que tienen que cubrir cuáles son los requisitos cuál es el proceso de admisión cuál es el proceso de financial aid en scholarships cuáles son las fechas límites para completar todo lo de admisión y de financial aid cuáles son los requerimientos de admisión eso quiere decir cuáles son los exámenes que tienen que completar cuáles cuántas cartas de recomendación tienen que completar algo adicional si van a aplicar a suplementos cómo los pueden enviar etcétera información acerca de deportes y athletics si a ustedes les interesa de información acerca de clubs y organizaciones y si a ustedes les interesa pues ya sea estar o no estar en una universidad que tiene alguna afiliación religiosa cuando vayan a la página de la universidad y encuentren toda esta información es importante que vayan a donde dice admissions office en la parte de admissions office van a encontrar información acerca de quienes son los oficiales de admisiones las personas de admisiones están ahí para que ustedes les para responderles preguntas entonces es importante que ustedes se contacten con ellos y que les hagan preguntas acerca del SAT acerca de qué es lo que pueden hacer qué es lo que no pueden hacer acerca de muchos les preguntan que les pongan en contacto con un estudiante que les den más información acerca de ciertos aspectos digamos si quieren saber más ustedes acerca de las pasantías si quieren hablar con un estudiante si quieren saber más de un programa si quieren saber qué es lo que están haciendo los estudiantes después de graduarse etcétera ustedes pues los háganse amigos de las personas de admisiones porque ellos les pueden ayudar a que ustedes conozcan más y al mismo tiempo que los conocen a ustedes ellos son los mismos que hacen las decisiones de admisiones así que si están familiarizados con alguien es mucho más probable que vayan a tomarse un segundo más o dos segundos más en ver su aplicación que otro estudiante del cual nunca han escuchado ahora bien pues ya saben nuestro contacto pero vamos a ir a la página web el primer sitio que vamos a explorar es Big Future es BigFuture.collegeboard.org en Big Future nosotros vamos a ir a la parte donde dice Find Colleges y donde dice College Search aquí en College Search ustedes pueden encontrar 3,670 opciones de universidad vean todos los filtros que existen Test Courts en Selectivity ¿qué quiere decir esto? hay muchas universidades que si ustedes ponen digamos cuál fue su nota o cuánto es lo que ustedes esperan sacar en su SAT que entonces en base a eso pueden saber cuáles son las universidades cuál es el promedio de notas que incluyen Selectividad por ejemplo quiere decir universidades más selectivas que admiten menos del 25% muy selectivas de entre el 25 y el 50% ya con esto tenemos 245 universidades ojo con esto yo sé que muchos de ustedes quieren entrar a las mejores universidades pero cuando estemos encontrando y buscando universidades no tenemos que buscar solamente universidades que tengan una tasa de admisión menor al 10% o menor al 20% tenemos que buscar en un rango porque esto nos asegura que podemos tener diferentes opciones de a dónde podemos ingresar y luego podemos decidir nosotros bueno ya tenemos todas las universidades de acuerdo a la selectividad de las notas que nosotros pusimos aquí obviamente están inventadas luego el tipo de escuela nosotros estamos buscando universidades de 4 años este quiere decir que sean colleges donde ustedes puedan sacar su bachelor completo no es necesario algunos de ustedes pueden estar interesados también en community colleges y pues en este caso yo voy a buscar públicas y privadas podemos escoger el tamaño cuántos estudiantes tienen cuáles son de más de 15 mil 32 etcétera en Estados Unidos hay todavía muchas universidades que son solo para mujeres hay 3 que son creo que solo para hombres pero sigue siendo relativamente popular todas aquellas que son para mujeres hay bueno 8 digamos que cumplen con nuestros con nuestros filtros pero y luego si tenemos alguna si nos importa la afiliación religiosa la podemos poner acá ubicación si alguno de ustedes por ejemplo tiene quiere estar cerca de algún familiar les piden el zip code y aquí pueden decir que esté a 20 30 100 que tan cerca o que tan lejos quieren estar ustedes de ese zip code luego pueden escoger regiones en las cuales quieren estar o estados como para empezar a jugar y también pueden encontrar algunos que están en otros países en algunos casos campus y housing podemos encontrar rurales vamos a buscar rurales donde los estudiantes vivan dentro del campus y bueno eso es lo que a mí me interesa a mí major esto es algo muy importante como les importante perdón como les mencioné major es lo que nosotros vamos a estudiar vamos a buscar algo en business ok entonces business ya tenemos 25 universidades donde hay business pero también quiero estudiar veamos donde yo también quiero estudiar algo de salud y medicina hay 13 universidades que cumplen estos requisitos sports y activities si a ustedes les interesa pues vemos cuáles son las cuáles son las actividades que nos interesan deportes para hombres o para mujeres bueno academic credit en el caso en la casa de ustedes pues creo que no aplica nada de esto a menos de que hayan hecho AP si se han hecho AP ponemos aquí donde dice offers credits or placement for advanced placement exams y luego aquí en paying podemos encontrar universidades que digamos que lleguen al 100% de nuestra ayuda financiera o digamos al 80% pongámosle así y que haya ayuda financiera para estudiantes internacionales ojo que poner ayuda financiera para estudiantes internacionales no siempre nos va a dar los resultados de todas las universidades que pueden ofrecer becas para estudiantes internacionales y bueno otros programas additional support programs si necesitamos algún servicio especial y diversidad si tenemos una preferencia en cuanto al número de estudiantes de minority students o algo más que se aplica más a Estados Unidos pero bueno como hicimos diferentes filtros nos llegamos a 6 universidades veamos entonces nos vamos a meter aquí a Berea College aquí en Berea College nos dice un poco de información small four-year private liberal arts college this college is located in a small town in a rural setting and it's primarily a residential campus it offers bachelor's degrees ok aquí dice que la fecha límite es 30 igual tenemos que revisarla dice que hay 1670 estudiantes 400 de esos 32 de ellos son de primer año que el 66% se gradúe en 6 años quiere decir que está bastante alto y que les dan regularmente el 98% de ayuda financiera y que regularmente es un paquete de ayuda financiera de 34.670 está localizada en Kentucky ¿cuáles son los deadlines? dice rolling notifications begin el 1 de noviembre 30 de abril hay que tomar nos dice información acerca del SAT cuando tenemos que llenar información de ayuda financiera si fuéramos transfer también nos habla acerca de cuáles son los porcentajes de estudiantes que estudian cada cosa cuáles son los all the majors que pueden todo lo que podemos estudiar ahí qué opciones existen mira aquí está el double major también ESL para aquellos que tengan inglés un poquito más bajo el estudiante puede diseñar su propio major podemos hacer internships o sea pasantías hay un honors program o sea hay varias opciones aparte podemos hacer study abroad quiere decir estudiar en otro país y estos son los servicios de computación que ofrece campus life el 56% de los estudiantes es blanco 11% latino 2% asiático 15% negro 8% son internacionales y 7% son multiracial esto es algo que para nosotros es diferente verdad pero en Estados Unidos se habla mucho de raza y lo van a encontrar en sus admissions y en su ethnicity en algún momento les van a preguntar cuál es su race o ethnicity no es necesario que lo marquen pero en muchos casos puede ser beneficioso para ustedes que también lo marquen especialmente aquellos que son que se identifican como latinos o como native americans o sea personas indígenas obviamente solo más márquenlos si ustedes se sienten cómodos con ello y no vayan a utilizarlo como una manera de pues de que los cuenten de una manera que no sea apropiada dice aquí que el 58% de los estudiantes son mujeres 42% hombres y que in state and out of state 52% son de Kentucky 48% son de fuera applying es importante la entrevista importante cuánto fue mi promedio el ensayo mis calificaciones personales cuál fue mi ranking lo que nosotros estudiamos el resultado los standardized tests y otras cosas que consideran cuáles son los requerimientos requieren el SAT o el ACT estas son lo que requieren en cuanto a las las clases verdad cuál fue el GPA cuál fue el ranking o sea el 64% de los estudiantes que entraron estaban en el bueno el 24% en el top 10 el 64% en el top 25 y el 93% en el top 50 por último pues aquí podemos ver cuál era la nota del SAT promedio en Berea College el promedio estaba entre 970 a 1200 esto esta es la nota media que sacan los estudiantes para que ustedes se den una idea luego Payne el costo total estimado era de 26 mil bueno era de 35 mil 394 para estudiantes internacionales el costo era igual eligieron a 120 hay 120 estudiantes internacionales que tienen ayuda financiera y repartieron 4 millones 4 mil 666 el TOEFL es requerido para todos ok entonces esto nos da información general pero yo siempre recomiendo mejor meterse a la página web de la universidad esto lo tienen que hacer con todas las universidades que a ustedes les interesa yo sé que toma bastante tiempo pero es algo que ustedes tienen que considerar veamos aquí ya vimos lo que nos interesa veamos apply apply es en international students fue lo primero que encontramos ok el paquete de international application students tiene que incluir el paquete todo esto y dice must be mailed mailed quiere decir que es enviado por correo y se dan cuenta que la fecha límite es 30 de noviembre para esta universidad entonces tenemos que chequear porque en la parte de college board no está completamente actualizado y esto incluye en el caso de vereda es un paquete especial que incluye todas sus notas del colegio cartas de recomendación incluye todo dentro de un paquete y igual esta es una universidad especial que les avisan hasta marzo igual veamos bueno cuáles son los programas académicos me gustó bueno pueden dar becas completas esto es lo que es lo que puede estudiar ah nursing ah peace and social justice studies philosophy physics political science ah ahí me interesa political science vamos a ver que es lo que quieren buscar que es lo que se hace en political science acá veamos aquí dice courses estos son los cursos que ofrecen political science foreign policy analysis human rights women in african american policy ah interesante ok veamos que más puedo saber acerca de cuáles son los vamos a ver aquí en courses otra vez departments of study political science a major in political science provides an understanding ¿qué es lo que me piden? bueno estos son los outcomes ¿cuáles son mis requerimientos para un degree de political science en Barea? tengo que completar un curso de interview politics american government comparative political systems research methods international relations luego un capstone course de senior al menos cuatro otros créditos de de política algo uno de estos en relaciones internacionales y etcétera y tengo que tener como promedio 2.0 ok bueno digamos ver ella me llamó la atención la voy a guardar y bueno así van a ser ustedes con todas las universidades que van encontrando de acuerdo a la búsqueda que hicieron inicialmente ok entonces es de investigar de hacer clics ahora vamos a ir a otra página web también pueden hacer búsquedas pero a mí lo que me gusta de esta página es conocer un poco más acerca de la universidad entonces yo ya estoy log tienen que crear su cuenta estoy logged in vamos a buscar Berea Berea College las gráficas son más fáciles de encontrar aquí entonces veamos que aquí dice que Berea College acepta el 35% de los estudiantes que aplican tuition es 0 quiere decir como esta es una universidad que a todos los estudiantes nos garantiza les que admite les garantiza que les van a dar la ayuda financiera disponible lo del SAT score 970.200 ACT score de 22 a 27 y bueno que dice la gente de Berea College es one of the nation's few entirely tuition-free private colleges providing a liberal large education to those who otherwise couldn't afford college but who are deserving of the opportunity eh the college is very bueno y lo leen bueno if you miss a class a professor will invite you to find out why bueno Berea students are creative and incredible resilient and almost everyone comes from Appalachian Rio and limited resources many tend to be first-generation students and most students priorities are not in having the best material items or joining the best sorority the most difficult thing you'll see is an overworked but generally content students shuffling between classes and work also the one thing that ties us all together is the fact that we had to work so hard to get into Berea okay it's a calm place and there isn't much going on unless you make something happen students are quite busy with studying and work so naps are rare and we usually don't sleep in because there is just so much to do most students are taking a full course load and then doing at least one or two extracurricular activities as well the town life is simply atrocious but on campus students organization and constantly holding events to keep Berea students occupied and having fun including movie nights game nights dances and bowling okay entonces nos da mucha más información se dan cuenta aparte algo importante que ustedes sepan es que los rankings son ustedes pueden conocer el nombre de una o dos universidades los rankings pues son bien subjetivos y esto lo muestra bastante ¿no? Berea está entre los 382 mejores colleges está como uno de los mejores colleges del southeast colleges that pay you back quiere decir donde la inversión vale la pena green colleges quiere decir universidades que se preocupan bastante por el medio ambiente y tuition free schools son universidades donde podrían donde pueden tener si son admitidos pues free tuition obviamente la mayoría de estos aplican solamente para estudiantes de Estados Unidos bueno esto de admisión nos da un overview aplican 1700 el acceptance rate es de 35% el average high school GPA es de 3.49 y aquí podemos ver cómo funciona el GPA cuánto sacaron de SAT cuáles son los test policies otros admisiones de admisión acerca de academics ¿verdad? cómo son los profesores most frequent class size entre 10 y 19 laboratorio de 2 a 9 6% internacional el student faculty ratio es algo interesante a considerar quiere decir que por cada 10 estudiantes hay un profesor o sea que es bastante hay bastantes profesores hay 184 profesores y 148 tienen un doctorado 49% se gradúan en 4 años 65 en 5 y 66 en 6 que es bastante alto y estos son los majors otra vez lo podemos ver cuáles son algunos de los prominent alumni por ejemplo aquí hay un físico el el que fundó el el director de Bandel Green Cancer Center que que es de la clase del 58 y nos dice información de eso bueno cuál es el academic rating 84 99 es bastante alto ok qué más queremos saber tuition and aid 34366 require forms FAFSA cuando nosotros le damos algo que dice FAFSA eso no aplica para estudiantes internacionales cuando ustedes ligan les dicen que piden FAFSA para ayuda financiera o becas no es para estudiantes internacionales student body cómo está compuesto 2% asiático ya bueno ya lo habíamos visto pero aquí lo podemos ver más gráfico la vida dentro del campus cómo funciona temas bastante específicos apoyo para grupos de minorías a grupos apoyo para estudiantes que se identifican como lesbianas gay bisexuales o transexuales para hay un daycare quiere decir que si alguna persona tuviera un hijo por ejemplo pudiera ir ahí hay servicio de salud también y luego acerca de sostenibilidad ¿verdad? tienen una certificación LEED que es bastante quiere decir que en el ambiente son muy buenos etcétera bueno entonces ya tenemos toda esta información de verdad y eso es lo que tenemos que hacer con todas las universidades que a nosotros nos llama la atención solo para que vean muchos de ustedes dicen así como ay quiero ir a MIT vamos a ver busquemos MIT aquí vamos a Massachusetts Institute of Technology es el segundo porque este es grad y ustedes están leyendo college ok wow MIT tiene el 7% de admisión cuesta 50 mil 520 y las notas van entre 1490 y 1570 la media están en varios rankings aquí los mejores los 382 mejores colleges los mejores del northeast colleges that pay you back quiere decir que aparte vale la pena best career placement está en el número 4 estos ya son rankings colleges that pay you back without aid o sea donde hay que invertir pero no hay mucha ayuda el top 50 colleges that pay you back y el top 50 de game design you got ok ah perdón estos colleges que si ustedes no califican para ayuda financiera esto les puede servir bueno estos estos rankings les pueden servir a ustedes para guiarse pero no que sean su única forma pues está interesante algo interesante también de este Princeton Review es que ustedes pueden ver que los estudiantes que otras universidades vieron por ejemplo ustedes quizás no hayan escuchado de Tufts University Tufts no acepta el 7 sino acepta el 15 es una nota más baja del SAT aquí están los estudiantes más liberales podemos ver me interesa saber un poco más de eso estos son los que tienen la lista donde están los estudiantes más liberales ok bueno en Tufts aplican 21.000 estudiantes aceptan el 15% el student body son 5.000 de 74 países y bueno estas herramientas ya que nosotros utilizamos los filtros de este lado los utilizamos con Princeton Review revisamos la información ya con eso nos vamos a ir formando nuestras ideas de las universidades ok les recuerdo su cuenta en College Board aquí pues ya nos metimos a investigar un poco más de Berea entonces les voy a dejar de tarea que vean otras universidades universidades más grandes pues tienen sitios que son un poco más difíciles de navegar por ejemplo veamos aquí The University of Iowa Admission bueno me interesa Admission aquí hay una parte para International Students ok primero me meto a ver mi carrera ah veamos que si está mi carrera veamos de Finances ¿cuál es el Cost of Attendance? Ah Tuition and fees vary for International Students dice aquí International Students Liberal Arts and Science is 42,000 ok Financial Aid the University the University offers several scholarships for international students these scholarships are competitive and many renewals for up to four years however because of the nature of federal and state funding for the university international students do not qualify for need based scholarships grants loans or other funds administered by the Office of ok quiere decir que yo no aplico para la mayoría de becas solo para estas becas ah International First Year y hay una beca en la Universidad de Iowa que va entre 500 a 10,000 dólares es muy importante y se lo voy a repetir que ustedes cuando encuentren la universidad y la ayuda financiera vean si aplica para estudiantes internacionales o solo para personas que son de ese lugar ok fíjense bien fíjense bien en la ayuda financiera que pueden recibir o la beca que puedan recibir y bueno con esto vamos concluyendo les dejamos sus tareas y pues nos vemos el jueves